Tú eres la noche, esposa, la noche en el instante mayor de su potencia lunar y femenina. Tú eres la medianoche, la sombra culminante, donde culmina el sueño, donde el amor culmina. Forjado por el día, mi corazón que quema, llevas un gran vaso de sol a donde quieres. Con un solar impulso, con una luz suprema, cumbre de las montañas y de los atardeceres. Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje su avaricioso anhelo de imán y poderío. Un sentimiento astral, ferrín, me sobrecoge, incendia mi osamenda con un estado frío. El aire de la noche desordena tus pechos y desordena y vuelca las parejas con su choque. Como una tempestad de encurecidos lechos, eclisa las parejas, las hace un solo roque. La noche se ha entendido como una sorda hoguera de llamas minerales y oscuras embestidas. Y alrededor la sombra late como si fueran las almas de los pojos y el vino difundidas. Ya la noche es mío cerrado incandescente, la visible ceguera puesta sobre quien ama. Ya provoca el abarazo cerrado ciegamente, ya lo recoge en sus cuevas cuando la luz cerraba. La noche pide, exige seres que se entrelacen, besos que la nos tenen de adelantados largos, bocas embravecidas, batidas que adelacen, arrullos que hagan música de sus mutos retardos. Pide que nos echemos tú y yo sobre la banda, tú y yo sobre la luna, tú y yo sobre la vida. Pide que hagamos fundidos en la garganta, con todo el firmamento la tierra estremecida. El hijo está en la sombra, que acumula luceros, amor, tuétano, claras oscuridades. Brota de sus creenzas y de sus agujeros, de sus solidarias y oscuras ciudades. El hijo está en la sombra, de la sombra a su pito, y a su polífero impunten los astros una siembra, un zumo ártico, un flujo de caldo latido, que ha de obligar los huesos al sueño y a la hebra. Moviendo está la sombra a sus fuerzas fiderales, tendiendo está la sombra a su constelada un día, volcando las parejas, haciéndolas frustriadas. Duele a la noche esposa, yo, el me querida.